Hola buenas tardes En esta ocasión quiero resolver la ecuación diferencial x por y cuadrada de y sobre dx igual a y cúbica menos x cúbica donde y de 1 es igual a 2 El tema es soluciones por sustitución Acá lo primero que hacemos es multiplicar toda la ecuación por dx Esto nos da como resultado x y cuadrada de y igual a y cúbica menos x cúbica por dx Vamos a decir que y es ux por lo tanto dy es u de x más x de u Si hacemos la sustitución esto es x por u cuadrada x cuadrada dy que es u de x más x de u igual a u cúbica x cúbica menos x cúbica por dx Acá podemos multiplicar x sería u cuadrada por x cúbica que multiplica a u de x más x de u igual podemos factorizar x cúbica que sería x cúbica por u cúbica menos 1 por dx y podemos cancelar las x cúbica por lo tanto obtenemos y hacemos la multiplicación y hacemos la multiplicación u cúbica de x más x primero la u más u cuadrada x de u igual a u cúbica de x menos dx ¿Hay algún término común? ¿Hay algún término común? Este término y este término son iguales por lo tanto podemos cancelarlos y lo que obtenemos es u cuadrada x de u igual a menos dx o sea que vamos a mandar a x al lado derecho esto sería u cuadrada de u igual a menos dx sobre x ¿Ok? y es aquí donde podemos aplicar la integral la integral de u cuadrada sería un tercio de u cúbica igual a menos logaritmo de x más c acá podemos mandar 3 al lado derecho y cambiar u por x sobre no sería y sobre x sería y sobre x al cubo igual a 3 veces perdón a menos 3 veces el logaritmo de x más c ahora podemos fijarnos en el valor inicial nos dice que y de 1 es 2 esto nos dice que si x es 1 y es igual a 2 si sustituimos eso sería 2 sobre 1 al cubo nos daría 8 igual a menos 3 logaritmo de 1 que es 0 más c quiere decir que esto es 0 por lo tanto c es igual a 8 la respuesta a nuestra ecuación vamos a poner a 8 por acá aplica que c es igual a 8 el logaritmo de 1 es 0 por lo tanto c es igual a 8 nuestra solución puede ser la ecuación y sobre x al cubo igual a menos 3 logaritmo de x más 8 y esa es pues la solución a nuestra ecuación diferencial dada en 11 pues eso es todo espero les sirva saludos y hasta pronto espero sus likes sus comentarios y su suscripción bye bye